Señorita, vamos a comenzar con la revisión, ¿sí? No pensaba que era tan grave la situación. Venga, reincorpórese. ¿Desde cuándo está presentando este tipo de inconvenientes? Desde hace... seis meses. ¿Y por qué parte comenzaron las molestias? Por el cuello... Que ahí hay, señor. Aquí no puede hacer eso. Por favor, salga, ¿sí? A ver, doctor. Yo no voy a ningún lado. Así que apúrese. Porque ya me quiero echar un parro. Disculpe, señorita. ¿Me puede decir una vez más por dónde comenzaron las molestias? Por el cuello... Por el brazo y... Y la pierna. Bueno, puedo ver que realmente es más delicado de lo que yo pensaba. Bueno, pero no se preocupe. Todo tiene una solución y lo vamos a hacer, ¿sí? Solo que esto merita bastante dedicación y vamos a comenzar con que venga mañana una vez más una cita para... No, 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 no. Nosotros no vamos a volver. Usted lo único que quiere es sacarme dinero, doctor. Y no lo va a lograr. Vámonos. Eh, señor, por favor, tiene que entender... No, 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 no. Greción, levántate. Un momento. Tiene que entender que se trata de la salud de su esposa. No me interesa. No me interesa. Vámonos. Señor, si usted se la lleva, corre el riesgo del producto. Por favor, permita que se quede. Es más, mire, mire, aquí tiene mi tarjeta y cualquier inconveniente me puede llamar. Se trata de la salud de su esposa. Tienes que entender. Por favor. Gracias, doctor. Vamos a ir, por favor. Sí, 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 sí. Ajá. Se trata de la salud de su esposa. Si no cumple con el tratamiento, mire, se puede complicar. ¿Qué crees? Que no me di cuenta que le estabas coquetiendo al doctorcito ese, ¿eh? Pero, pero ¿de qué me estás hablando? Cállate. Mira, ¿crees que soy tonto o qué? Yo sabía que todo era una farsa. A ti no te duele nada. Pero, no, pero si él solo me estaba ayudando. Cállate. Él no te puede ayudar. Lo único que te puede ayudar aquí soy yo. ¡A camina! ¡Camina! Los ojos de esa chica transmitían muchísimo miedo. Pedían ayuda. La verdad es que yo sé que algo estaba mal. Pero no tenía las pruebas suficientes como para hacer algo. Y el verla así, me partí el corazón. Yo sabía que tenía que hacer algo para que ella viniera aquí otra vez a consulta. Para estudiar la situación de ella. ¿Para dónde vas? Eh, voy a visitar a mis papás. ¿Para dónde? ¿Para dónde? A visitar a mis papás. ¿Para dónde? A visitar a mis padres. ¿Para qué? ¿Para qué o qué? Es que tengo mucho tiempo que no los he visto y como tú no me dejas salir, entonces quisiera ir a verlos. Mira, mi amor, voy a recordar que tú eres mía y que tú tienes que obedecerme. Yo te dije a ti que no podía salir de la casa. Lo recuerdo, ¿verdad? Sí, yo sé que tú lo recuerdas. Además, tengo hambre. ¿Me hiciste la comida? No, porque no hay nada en el refri. ¿Cómo que no hay? Es que como no me dejas salir, no puedo hacer mercado. Te voy a recordar, mi vida, que aquel que hace las compras soy yo. Además, ya estoy harto de estar comiendo siempre lo mismo. Fijoles con huevo. Pídeme otra cosa. ¿O qué? ¿No sabes cocinar alguna otra cosa? Sí. Mi vida, tú sabes que yo te amo a ti, ¿verdad? Y que yo todo lo hago porque te quiero, te quiero proteger. A veces tengo que tratarte fuerte para que puedas entender todo. Vete al cuarto. Vete al cuarto y no digas nada. Oficial, ¿qué lo puedo ayudar? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buen día, bien. ¿Y usted? Muy bien. Andamos buscando a una joven desaparecida. Uy, qué tragedia. ¿No sabrá nada al respecto? No, no. Mire, usted es la joven desaparecida. Ya. Sí, yo la conozco. Estuvimos saliendo por un tiempo, pero ya rompimos. Qué casualidad. Su padre justamente colocó la denuncia y nos dijo que usted era quien la tenía. Pues, no, creo que fue un error. Porque como le dije, ya hace mucho tiempo que terminamos. Un error. Está bien. Está bien. ¿No tendrá ningún problema en el que entre a su casa? No, ninguno. Pero antes... ¿Tiene una orden? No, no la tengo. Uy, pues... Si es así, estoy apenado en decirle que no lo puedo dejar pasar. Está bien. Algo sí le voy a decir. Voy a tener esa orden. Y cuando venga... Acá. Espero que tenga todo... en su hogar. Ok. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa, feliz día? Igualmente. Oficial. Oficial. Veo que lo estabas esperando. ¿Quieres ir a buscarlo? Pues ya se fue. Al parecer tus papás no entienden que tú solamente quieres estar conmigo. Respóndeme. ¡Que me respondas! ¡Dime! No, no, por favor. Hoy no, sí. ¿Qué pasa? Hoy sí. Hoy sí. Me tienes que aprender. Y ahora me vas a conocer. Bueno, vamos a comenzar a revisarte, ¿sí? Por favor, bájate el cierre. Bueno, viendo, creo que no hay nada que hacer. Creo que el tratamiento no está haciendo ningún efecto. Yo creo que la mejor manera es que te quedes aquí en la clínica o por lo menos una noche para cumplirte un tratamiento. A ver, a ver, a ver. Yo creo que usted no ha entendido que ella no se puede quedar. Ella se tiene que ir conmigo. Sí, señor. Sí, señor. Solamente se lo estoy diciendo por la situación que está presentando. Mire, doctor. Usted tiene que hacer que ella se vaya conmigo y que el tratamiento se ha llevado a casa. Sí, perfectamente entiendo. Pero usted también tiene que entender que la salud de su esposa es primero que todo. Mire, ¿acaso usted no entiende? ¿Está hablando en otro idioma o qué? No se preocupe. Por lo menos deje. Permítame hacerle un récipe para que se tome un tratamiento en su casa. ¿Está bien? Ok. Tiene que tomarse este tratamiento de la mejor manera para que pueda mejorar. Yosa, por favor. Sí, doctor. Dígame. Yosa, por favor. Necesito que me consigas este tratamiento así como está aquí. Todo, ¿ok? Claro. ¿Quiere que le consiga todo este tratamiento? Totalmente. Así como está escrito ahí. Ese tratamiento se lo tiene que tomar esta paciente así totalmente. Ok. Señor, insisto. Su esposa debería quedarse aquí en la clínica y así puede recibir el mejor tratamiento. Mire, yo no sé cuántas veces se lo he dicho. Pero se lo voy a decir una vez más. Usted solamente es un servidor. Y yo estoy pagando por sus servicios. Y punto. Sí, sí, señor. Tiene toda la razón. Pero yo simplemente estoy tratando de ayudar a su esposa y a su bebé porque la estoy viendo muy mal. Y solamente eso. Sí, mi amor. Ya, ya. ¿Por qué no pines el bebé? Tú no pines. Y ya. Vámonos. Señor, por favor. No, no. Ya. Vámonos. Señor, por lo menos espere que llegue la doctora con el tratamiento. Por favor. No. Ya no lo quiero. Vamos. Camina. Al único lugar a donde vas a ir es la cárcel. Queda bajo resto. La mano es hacia atrás. Oficial, yo le puedo explicar. ¿Qué va a explicar? Acá la señorita tiene meses desaparecida. Y usted va a pagar por eso. Así que acompáñate. Tiene que entender que es mi esposa. Señorita. La espera en la central de policía para que dé sus declaraciones. Camina. Señorita. De verdad. Lo siento mucho. Yo quise ayudarla mucho tiempo atrás, pero... No sabía cómo hacerlo. De verdad, discúlpeme, ¿sí? Lo importante es que está bien. Discúlpeme. De verdad que estoy contento porque ya todo pasó. Muchísimas gracias por ayudarme. Muchas veces nos encontramos en situaciones como esta. Y a veces por miedo, por inseguridad, tenemos temor de actuar. Pero es importante que no miremos al otro lado. Es importante que hagamos saber a esas personas que estamos ahí. Porque no podemos permitir que personas como esta chica pasen por esta situación por la cual pasaron. Es verdad. Este caso es actuado. Pero está basado en muchos casos reales. Que pasan día a día.